La gestión de proyectos ha sido, en los últimos años, uno de los principales puntales de las empresas y uno de los instrumentos que usan para facilitar la planificación y el despliegue de proyectos. Por este motivo, este curso expone la visión de un modelo para la administración y seguimiento de proyectos de cualquier índole, desde la óptica de la ingeniería de procesos, disciplina que engloba los estudios realizados sobre proyectos y permite exponer la base de este curso. Es importante describir el concepto de proyecto por tratarse de un término que, pese a ser de uso común para muchos profesionales, en empresas privadas o públicas, puede tomar significados diferentes y no siempre se emplea en el mismo sentido o con la precisión conveniente que eviten confusiones. En este curso se hará un estudio del concepto de proyectos, procesos y las fases que intervienen y con base en este estudio se plantea un modelo de gestión de proyectos para empresas públicas o privadas. El presente curso consta de cuatro unidades temáticas. La primera detalla la introducción a la gestión de proyectos. En la segunda abordamos los procesos para la organización de proyectos. A partir de esta organización, tenemos la tercera parte, que es el análisis de la gestión de proyectos. Y por último, abordamos los conceptos de los indicadores de gestión de proyectos, brindando al participante conocimientos que puede utilizar para la administración de sus proyectos en las diferentes instituciones del país.